El spa, Body Wrap, presentó sus cuatro servicios que ofrecerá como masajes y limpieza facial. Los novedosos ahora son los masajes nuevos, uno es el masaje relax africano que se llama, que es hecho con bambú, otro es el masaje con piedra caliente y con piedra fría. Aparte de eso vamos a tener también el drenaje linfático, también vamos a tener las mascarillas de colágeno, limpieza de cutis y reflexología que también es para relajar. De este modo también celebraron la distinción internacional que recibió el spa Body Wrap por sus altos estándares de calidad y excelencia. Nos sentimos muy orgullosos de recibir la premiación como cinco diamantes, o sea, un spa reconocido a nivel mundial con cinco diamantes. Los invitamos a todos que vengan a visitar Body Wrap, aquí estamos para servirlos y darle una atención con cinco diamantes.